¿Normal? ¿Qué es normal? Este es un divertidísimo título acerca de entender que realmente no hay personas normales, todos somos diferentes y todos hacemos cosas muy particulares. Entonces esta es la historia de una niña a la que su abuelita le dice, Martina estate quieta y pórtate como una persona normal. Y yo pienso, ¿qué significa ser normal? Y entonces empieza a preguntar, como mi papá que lee el periódico empieza desde el final o la que no permite que entren a su casa con zapatos sucios o el cabello del maestro o la que no se puede dormir sin haber verificado que los clósetes estén cerrados. Entonces aquí pues vienen todas las manías que muchas personas tenemos y pues al final no hay personas normales. Es un libro que desafía el concepto de la normalidad y es realmente muy divertido.